El día de ayer me desayuné, mientras tomaba unos matecitos, con la noticia de que Red Hat había cerrado el código fuente, de que se había convertido en una empresa de software propietario. Algunos de los portales que estuve verificando titularon la noticia de esa manera. No es tan así, pero sin embargo es una noticia que está haciendo muchísimo, pero muchísimo ruido en el mundo del software libre. Así que hoy voy a hacer un video dando mi opinión, es un video diferente, no va a ser una review, no voy a mostrar nada. Sí voy a dar una opinión respecto de esta noticia. Así que vamos con la intro y largamos. Hola, ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? Bienvenidos a este video, soy Francisco, muchas gracias por estar acá. Y bueno, como les decía en la introducción, mucho revuelo, hay muchísimo ruido alrededor de esta noticia. Y para entender la noticia, para entender lo que está pasando, que es preocupante, no lo voy a negar, adelanto mi opinión. Es preocupante, pero hay que entender un poquito qué es lo que pasó con Red Hat y con CentOS hace un tiempo atrás. El tema más o menos es así. Red Hat, ustedes saben que es la empresa que enarbola el software libre, la empresa más importante del mundo. El software libre, a mi criterio, es la empresa más importante. Tiene un producto, Red Hat Enterprise Linux, que es muy usado en el mundo corporativo. Ellos dan o tienen un modelo de negocio basado en software libre, en donde están obligados a publicar el código fuente. Pero sin embargo, toda la estrategia comercial de Red Hat gira alrededor de ofrecer servicios a las empresas. Hasta aquí, excelente. ¿Qué pasa? Red Hat es un producto con mucha demanda a nivel empresarial, pero tiene un costo. Un costo que es ofrecer la implementación y los servicios que hay que pagarle a Red Hat. Esto dio lugar al nacimiento o la aparición de CentOS. CentOS es un clon o fue un clon de Red Hat. Un clon no basado en, sino un clon. O sea, es Red Hat Enterprise Linux con otro nombre y gratis. Y hecho por la comunidad. Esto es importante entenderlo porque hay una diferencia entre un clon y un basado en. Ejemplo, Linux Mint está basado en Ubuntu, pero no es Ubuntu. Linux Mint es Linux Mint. Tiene otro ADN, por decirlo así. ¿Sí? En cambio, CentOS era Red Hat con otro nombre. Era como decir un sistema operativo mellizo. Con lo cual, por ejemplo, pequeñas empresas podían implementar en sus servidores un CentOS con algún administrador de sistemas que se encargue de darle soporte y de implementarlo y sin pagar la licencia a Red Hat. Muchas empresas pequeñas, sobre todo pequeñas y medianas, tenían esa opción. Algunas optaban por Debian, otras optaban por CentOS en su momento. Creo que eran las más usadas. ¿Qué es lo que pasó? Que con el tiempo, Red Hat abrazó a CentOS. La convirtió como en la versión comunitaria oficial de Red Hat. Y acá viene lo que, o al menos en mi criterio, está éticamente mal. Digo éticamente porque comercialmente es entendible. Ahora voy a explicar esto. Red Hat abraza a CentOS. La mantiene como una versión prácticamente oficial de Red Hat, pero comunitaria y 100% gratis. Y después de que CentOS se asienta en el mundo empresarial, después de que CentOS adquiere una cierta prestigio, ya es conocido y es empezado a ser usado de forma masiva, por decirlo, en el mundo empresarial, de un día para otro, decide matarlo y solamente dejar el repositorio de CentOS que los empezó a llamar CentOS Stream para que ahí quede replicada y mantener la réplica o el ADN de Red Hat lo mantenía en CentOS Stream. Esto permitió que aparecieran distros que siguieran con los pasos de CentOS. Ejemplo, Rocky, ejemplo, AlmaLinux. Digamos, hicieron lo mismo que hizo CentOS en su momento y lo replicaron ellos ahora. ¿Cuál es la noticia de hace un día? Que Red Hat ha decidido cerrar el acceso público al repositorio de CentOS Stream. ¿Qué quiere decir esto? Que las distros que tomaban o que bebían de ese repositorio, vamos a decir un ejemplo así metafórico, en ese repositorio donde antes se cocinaba CentOS y obviamente también Red Hat, cuando Red Hat mata CentOS, va AlmaLinux a beber de ese mismo repositorio, de ese mismo caldero, vamos a llamarlo así. Ustedes dirán, bueno, pero Red Hat sigue siendo, está regulado por la licencia GPL, con lo cual el código fuente tiene que estar disponible. Sí, es verdad, pero ya tomando el código fuente podrán, estas empresas como Alma, como Rocky, podrán hacer versiones basadas en, pero ya no será un clon y genera un problema a nivel empresarial porque muchas empresas dicen, bueno, yo quiero Red Hat, no quiero pagar, pero quiero Red Hat. Entonces tenía CentOS, era Red Hat, porque es un clon, el mismo ADN, era lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero sin pagarlo y sin el soporte, nada más, el soporte se lo contrataban a un CIS Admin por aparte. Ahora, esas empresas que tienen en sus servidores, AlmaLinux o Rocky, porque después que muere CentOS, dicen, bueno, vamos a migrar a lo mismo que era CentOS, que son las continuaciones, AlmaLinux, etc. Y EuroLinux también. Y ahora, ya las próximas versiones de esos sistemas, en principio, no serán clones, no serán clones de Red Hat. En otras palabras, lo que hizo Red Hat fue cortar, cortar definitivamente con la posibilidad de que se pueda clonar el sistema. Seguramente habrá sistemas basados en, pero no clonaciones. Se terminó eso. Es cierto que Red Hat, como cualquier otra empresa, va a tomar decisiones basadas en argumentos puramente económicos, puramente financieros. Es decir, Red Hat está absolutamente convencido, me imagino, de que con esta decisión va a persuadir a todas aquellas empresas más chicas que tienen actualmente funcionando servidores con clones de Red Hat, decidirán pasarse a Red Hat, porque la migración está garantizada, son clones, así que no hay que hacer absolutamente nada. Y seguirán, tendrán el respaldo y el soporte de Red Hat. Ellos, me imagino, que han tomado esa decisión haciendo este análisis y entendiendo que de esta manera van a tener un mayor crecimiento económico. El tiempo lo dirá. Yo creo que esto puede llegar a beneficiar a la competencia de Red Hat, que hoy en día es... Competencia a competencia sería Canonical. Canonical, que es una empresa también privada que trabaja con un modelo de negocio basado en software libre, aunque, bueno, algunos dirán que Ubuntu y software libre, bla, 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 está bien, todo lo que quieran, pero sigue siendo un genio Linux. Y de hecho, Canonical hasta ahora no se animó a tanto como Red Hat. Uno puede entrar a la página de Canonical y descargar la versión de Ubuntu Server. En cambio, uno no puede ir a Red Hat y descargarse Red Hat Enterprise Linux gratis. No lo puede hacer. Con Canonical, sí. Y creo que puede llegar a ser uno de los grandes beneficiados Canonical. Sí, creo que sí, con Ubuntu Server. Que no anda mal, hay que decirlo. Yo tuve un tiempo un servidor con Ubuntu Server. Un servidor donde tenía básicamente montado un Nextcloud. No era mucho, pero no me arrojaba ningún problema, funcionaba perfectamente. Así que creo, desde mi poquísima experiencia, que Ubuntu Server funciona bien. ¿Qué prefiero yo para una empresa donde hay que montar Zamba, servidor en la nube, servidor de archivo, manejar servicios de red, etcétera, 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 virtualizar, todo? Yo montaría un Debian. Yo, yo montaría un Debian. Y Debian es una opción comunitaria, es una opción también gratis. No tiene obviamente el soporte empresarial porque no hay ninguna empresa por detrás, pero sí, hay el soporte de una enorme comunidad que poco viene a compensar eso. ¿Qué es lo que critico de esta decisión de Red Hat? En primer lugar, no critico que quieran ganar más dinero porque me parece fundamental. En una empresa es fundamental que el ánimo de lucro es lo que mueve y es lo que genera también progreso. Yo tengo esa mirada, quizás me la critiquen, puede ser, lo podemos discutir. Con respeto lo podemos discutir. Pero yo creo que los grandes avances se logran cuando siempre hay una finalidad de obtener alguna ganancia, un beneficio, un beneficio económico. Y todas las decisiones se toman en función de eso, todas. En el caso de Red Hat, obviamente no es la excepción. Lo que sí critico es que lo que hicieron, para mí, desde mi mirada, está bordeando la competencia desleal. Está bordeando lo que se dice o lo que se conoce como dumping. ¿Qué es el dumping? Dumping es cuando una empresa ofrece un producto a un precio ridículamente bajo o gratis para acabar con la competencia. Y una vez que acabé con la competencia, la desaparecí, ahí le subo el precio, le pongo el precio que corresponde y total ya tengo de rehén y cautivo a todo el mercado. Eso es hacer dumping. Microsoft, por ejemplo, desde mi punto de vista, hizo dumping toda su vida porque sacaba productos como cualquier versión de Windows que, si bien son productos que hay que pagar una licencia para usarlos, eran tan fácilmente craqueables que a las pocas horas de haber hecho el lanzamiento de Windows Vista, de Windows 7, ya podíamos comprar en los mercados de pulgas o descargar en foros de internet y páginas versiones de Windows craqueadas y que no tenías que pagar nada. Yo creo que eso, Microsoft, no eran tontos, sabían que pasaba y no lo combatían y de hecho ofrecían un sistema cuya vulnerabilidad para ser craqueado era esas sabiendas de la propia empresa, nada más que para poder copar el mercado. Habrá algunos que pagarán y habrá otros que, por lo menos en Latinoamérica, la gran mayoría lo usaba gratis. Eso es hacer dumping. Es una práctica que está prohibida en la mayoría de los países. Configura lo que se conoce como competencia desleal. Y creo que Red Hat hizo lo mismo. Porque Red Hat lo que está haciendo ahora, después de haber abrazado a la versión comunitaria en su momento Centos, ahora viene y mata al repositorio y a la posibilidad de que otras distribuciones Linux también comunitarias puedan desarrollar un sistema que sea un clon de Red Hat. Ahora lo impide. Obligando a todos aquellos que implementaron con Rocky, con Centos en su momento, con Arma Linux, etc., a tener que irse forzosamente a Red Hat. Quizás le erren el tiro porque no vaya a ser cosa que se vayan para Debian o para Ubuntu Server. Guarda. El tiempo hablará. Habrá que ver qué dicen estas empresas que comunicados lanzan tanto Rocky como Arma Linux. Hay que ver qué dice Euro Linux. Bueno, habrá que escucharlos y ver qué decisión toman. Lo que sí creo que puede pasar es que todas estas versiones empiecen a, paralelamente, a trabajar en una versión basada en Debian o basada en Ubuntu también, en Ubuntu Server. Y de a poquito empezar a empujar este desarrollo y ir matando este. Como es GPL y como es software libre, tanto, por ejemplo, Rocky Linux va a poder seguir desarrollando Rocky Linux basado en Red Hat. Lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer. Red Hat no creo que cierre directamente el código porque la noticia en algunos portales era de que había cerrado el código. Y no, eso no se puede hacer porque hay una licencia que lo prohíbe. No puede cerrar el código. Pero sí hay vericuetos legales que le pueden ir buscando como para restringir el acceso. Lo que yo creo es que el problema para Rocky y para Arma es que al no poder ser un clon y basarse, van, por ejemplo, cuando Red Hat lance la versión 10, Rocky lanzará la versión 10, pero seis meses después. Es como cualquier distro basada en Ubuntu. Lanzó la 2304 y hay muchas distros basadas en Ubuntu que todavía no han lanzado su versión basada en esa versión de Ubuntu. A Arma Linux y a Rocky Linux va a pasar lo mismo. Con lo cual, no sería un descabellado que empiecen a desarrollar, digamos, en paralelo algo basado en Nebian, algo basado en Ubuntu, algo basado en quizás podría ser un OpenSUSE, un SUSE Linux también. Así que bueno, es tiempo de esperar, es tiempo de ver, pero la verdad que fue una noticia que está haciendo mucho ruido. Me parece preocupante, preocupante, porque es la empresa más importante del software libre Red Hat. De eso no tengo ninguna duda. Durante años, durante años, es más, yo conocí Linux por Red Hat. Yo usé Ubuntu, mi primera distro fue Ubuntu. Pero yo conocí Linux, existía Linux en el año 96, en el 96, en una computadora de escritorio que venía con Red Hat instalado. Yo ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? Y creo que traía Netscape Navigator, de navegador web, o sea, estamos hablando de algo muy viejo. Bueno, Red Hat es algo que tiene muchos años, mucha trayectoria, mucho peso en el mundo del software libre y la verdad que haya tomado esta medida, que haya restringido cuando... El software libre se trata de libertad, se trata de tener libertad y se trata de respetar las libertades. Y esta movida, más allá de que pueda legalmente encuadrar y no afectar, por lo menos a la vista de la comunidad, es una movida que es una decisión que no va muy en tono a la libertad del software. Así que, bueno, un poquito de tristeza. Igual, yo estoy tranquilo, yo soy primero un usuario de escritorio. Todos los usuarios de escritorio tenemos que estar absolutamente tranquilos porque no hay usuarios de escritorio que usen Red Hat. Así que, en eso no hay ningún problema. Y, como usuario de escritorio, lo que sí les puedo decir es que la comunidad de Linux es muy grande, es muy grande, es muy fuerte y la decisión de una empresa equivocada o no, no va a debilitar a la comunidad. Yo creo que la comunidad va a seguir trabajando y a medida que van pasando este tipo de contratiempos, vamos a llamarlo así, es cuando la comunidad se une y saca las mejores cosas, y saca lo mejor de sí y empiezan a trabajar para impulsar el desarrollo en un montón de áreas. Así que, el tiempo dirá, hay que esperar y, bueno, estaremos al tanto a ver qué es lo que pasa y qué es lo que contesta Rocky, qué es lo que dice Alma y ver, ver, a ver qué pasa. ¿Sí? Esto es todo, quería comentarles mi opinión en este video, cortito, así que, nada, ya finalizando, acuérdense de suscribirse si no están suscriptos a los nuevos suscriptores, la verdad que, muchas gracias, muy agradecido, me dan ánimos de seguir creando para ustedes y, bueno, les convido un mate virtual, les mando un fuerte abrazo, suscríbanse, si quieren apoyar el canal en la descripción también dejo los medios para que me ayuden, si quieren darme una mano y, este, nos estamos viendo en el próximo video. Abrazo de corazón bien fuerte y, chau, hasta la próxima.